Bueno, hoy estamos celebrando el Día del Animal, como todos los 29 de abril, estamos con castraciones. Estas castraciones son con turnos previamente dados, que los dimos a través de las proteccionistas, que siempre colaboran con el municipio, atendiendo algunas necesidades de los animalitos callejeros o en vulnerabilidad de los barrios. Se están realizando entonces estas esterilizaciones, ya con turno previo. También se va a estar haciendo vacunación antirrábica por orden de llegada, desparasitación y atención primaria veterinaria. Tenemos también una feria de adopción canina y felina, también de animalitos que están a resguardo con las proteccionistas y otras organizaciones de proteccionistas. Tenemos fotos de los animalitos que están en unas placas que las van a poder pasar a ver durante todo el día, las personas que se acerquen acá a la plaza. Y se pueden comunicar con nosotros y a través de nosotros gestionar esa adopción con las proteccionistas que los tienen a resguardo. También van a estar las proteccionistas con algunos animalitos acá en la plaza, siempre con las medidas de sujeción correspondientes. También buscándoles un hogar a esos animalitos. Se van a hacer algunos sorteos, también se van a hacer charlas. Durante la mañana las charlas están a cargo de los veterinarios y veterinarias de la municipalidad. Y a la tarde las proteccionistas también están participando con algunas charlas, contando la labor que ellas realizan en la cotidianeidad, digamos, con el tema del rescate de animalitos. Así que esas serían las actividades.